Este trago borreado Voy al hombre peleonero No le cuento lo que pasa Escuchen amigos míos No le cuento lo que pasa Escuchen amigos míos Hay muchos que se borrachan Un puro trago pedido Hay muchos que se borrachan Un puro trago pedido Huelva, huelva Oye lo que dice Alejo Con su reza pesada Bien como el huacharaquero Con su cachucha bacana Bien como el huacharaquero Con su cachucha bacana Ay mentir, ay mentir Ay mentir, ay mentir ¡Ay, mentir! ¡Ay, mentir! ¡Ay, me se alejó! Homie no está pesada, yo no sé lo que me pasa Con tu cacho chabacana, él vacila a las muchachas Con tu cacho chabacana, él vacila a las muchachas ¡Ay, me! ¡Ay, me! ¡Ay, me! ¡elingon! ¡Ay, me! ¡ очень!! Gracias por ver el video. 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 Gracias.